En esta ocasión estamos haciéndole una invitación a todas las comunidades de la provincia de Santiago de los Caballeros para que puedan darse cita este viernes 20 de 8 de la mañana a 2 de la tarde a una feria que tenemos con más de 10 empresas y de las cuales están presentando vacantes, 850 vacantes para las personas interesadas en trabajar en diferentes posiciones. Entonces vamos a leer esas vacantes a los fines de que las personas que nos están observando puedan identificar su currículo en base a estas vacantes. Tenemos operadores manuales, auxiliares de almacén nocturno, asistentes de almacén, mecánico automotriz, electricista automotriz, supervisor de ventas, gomero, soldador, supervisor de transporte, transportista, clarinetista, esos son músicos, clarinetistas, cocineros, delivery, encargado de almacén, auxiliar de limpieza, chofer distribuidor, auxiliar de seguridad interna, asesor de ventas, operador de montacarga, ingeniero industrial, seguridad, supervisor auxiliar, cajeras, servicio al cliente varios y contadores bilingües. O sea, tenemos dentro de esas empresas personas que hablen inglés y que se interesen. Tenemos muchas vacantes, muchos choferes, también para vigilancia. Las posiciones que he mencionado aquí, todas necesitan muchas personas. Así que invitamos desde aquí, desde la gobernación de Santiago junto a la gobernadora, para que, Rosa Santo, para que puedan darse cita este día, viernes de esta semana, de 8 de la mañana a 2 de la tarde y la dirección es la siguiente. Calle I, esquina Calle J, Los Reyes I, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ahí está. Y en las redes sociales, si entran a www.empleatidia.com y otras redes como Instagram y Facebook, ahí van a ver los brochures para que puedan tener la dirección. Detrás de Aprecio, que está por la carretera Jacagua, para que sea más específico, sea más específico, ahí usted va a encontrar la feria. ¿Y cuándo es vacante? 850 vacantes, tenemos disponible en 3 a 10.